Y la Navidad llega a la provincia de Colón con el encendido de luces. Carlos Araúz con la información vía telefónica. Buen día, Carlos. Mira, ya me digas que la Navidad ya llegó a la provincia de Colón, se pudiera decir así, porque ayer se realizó el encendido del proyecto de Navidad de la Alcaldía del Distrito de Colón, Colón Ciudad Luz. Este proyecto que es conformado por la iluminación y decoración con motivos navideños de todos los parques de la ciudad de Colón, como usted pueda apreciar, en las imágenes captadas por el equipo de Noticias aquí en la costa atlántica, donde se han iluminado los parques desde calle 16, la entrada a la ciudad de Colón, hasta el Paseo Marino. De igual forma, el parque 5 de noviembre, conocido como La Concha, y también el parque Sucre, también fueron iluminados. Ayer, con una tarima de espectáculos, y de igual forma fuegos artificiales, se dio el acto oficial que contó con la presencia de la ministra del millón, y de igual forma de autoridades locales. Pero vamos a escuchar las declaraciones del alcalde del Distrito de Colón, Alegrín, que señaló este proyecto de Navidad como un hecho histórico, donde fueron iluminados todos los parques de la costa atlántica. Escuchen. Abarrotadas estaban las calles de la ciudad de Colón, con este encendido de los diferentes parques de la ciudad de Colón. El acto se realizó específicamente en el Paseo Marino de la ciudad de Colón, que se mantiene cerrado a las familias colomenses por una situación desde la administración pasada, donde todavía no se le entrega al municipio de Colón. Pero esto contó con la presencia del millón, que señaló que por solicitud del alcalde, Alegrín se le solicitó para realizar este acto en el Paseo Marino. Ella estuvo presente en este encendido, y vamos a escuchar sus declaraciones al equipo de NET Noticias. Mejores días para Colón, hemos tenido por primera vez en esta ciudad. Realmente hay gente buena, hay gente buena, y la gente quiere tener buenos días y esperanza. Es lo que le deseamos para todos los 20, que juntos de la mano vamos a salir adelante. Ministra, nos encontramos en el Paseo Marino, que sabemos que se encuentra en una situación, ¿cómo camina eso de que se encuentra cerrado al público? Sí, es que ya estábamos casi en la recta final. Esta semana, en la última intervención, el señor alcalde nos ha pedido un favor especial, presarlo para efectividad, pero en esta semana debe ser ya la entrega final oficial por parte de la empresa de construcción urbana. Es parte de lo ocurrido en la noche de ayer, cuando se dio este acto de iluminación de los diferentes parques de la ciudad de Colón, toda la avenida central, y esto ha sido una noticia positiva que se amanece hoy aquí en la costa atlántica. La alcaldía del distrito de Colón ha señalado y ha enviado este mensaje a los coloneses a cuidar este proyecto de Navidad Colón-Ciudad Luz. Es la información desde la costa atlántica, Carlos Araúz, Noticias. ¡Gracias!